Ya, hola gente, vamos Grabando, super tarde Que de sexto lugar, muy muy bueno eso Todavía no me llega la actualización de Hot Wheels Así que vamos a ver Pronto va a llegar el auto baño Así que en la próxima actualización va a llegar la moto Así que voy a usar la moto La voy a usar con Hot Wheels No, la voy a usar con otro personaje Mejor Con Mr. Happy Voy a cambiar Algunas cosas Listo Entienda, nada para mejorar Ay, de carrera Bueno Vamos a ver qué tal me va Se ve muy grande la cabeza de Mr. Happy Lo que no me gusta de esta moto es que No es simétrica, estuvo de escape Tendría que ser simétrico Es lo único que no me gusta de la moto Que no es simétrica Para nada Wow Super Ah, no es Es eliminación No Me caí Me caí Del circuito No me voy a salir No Con este Con este Con la moto Me cuesta mucho agarrar cosas Espero El de velocidad supersónica Sería la idea No agarré nada Otra vez Bien Ya, ahora sí Me puedo ir Fácilmente No Me voy por acá No Ganó Red Ganó Red Bueno Algo es algo ¿What? Un paracaídas No está nada mal No está para nada Nada mal A ver ¿Cómo se ve así? No No Ese color queda muy bien El color del acento Amarillo A ver A ver Si lo coloco verde Verde metalizado Quiero cambiar el color De la moto Ah, un rojo 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 No No me gusta ese color El verde me gusta Es un color que combina bien con el verde No No Voy a poner la cintura ahora No encontré ninguna que me conformara Que me deje conformar Vamos Ah, es carrera Ya, ya, ya Se puede usar cualquier personaje y cualquier auto No, no agarré nada Hacerlo con la moto es muy complicado Cuesta un poco agarrar los potenciadores Cuesta un poco agarrar los potenciadores Pero, ya No, no agarré nada Voy muy muy mal En esta mente voy bastante mal El drift no está funcionando Odio que me pase eso Bueno, me pego Ahí viene Y va a pegar igual Se siente como si estuviera jugando sin hacer drift Algo como ese estilo Quiero jugar con drift pero no me deja el juego Uno treinta, uno treinta y dos Uno treinta y tres Hice muy mal tiempo Horriblemente tiempo Un tiempo muy malo Hice un tiempo bastante malo Pero bueno Ya, vamos con Aquarius Ahí está la moto de tres ruedas Para mí eso es una moto Más que una moto No el doble Yo quería el doble No lo agarré Porque no alcanzaba Se ve genial Como se ve genial en la moto No, de nuevo Dos potenciadores que no me deja agarrar tranquilamente Justo tiene que salir del toro No, no te vayas por ese camino Ya, otro potenciador Es agarrar un poco A mí me cuesta ganar con esta moto Por el tema de los potenciadores Que no agarro No agarro potenciadores Wow Sí Uso velocidad supersónica Creo Ahí Leilani Utilizó velocidad supersónica Estoy casi seguro No A ver, ¿qué me das? Voy de mal en peor Ya no me va a salir nada de velocidad Gané Y eso que me salieron Pocos potenciadores Porque agarré poco Vamos con la de la lava Me gusta esta etapa Bastante Fuego y fuego Bastante, bastante bien A ver Que se vaya Bien Me sirve Me sirve eso La onda expansiva no me sirvía No me gusta que pase eso La onda expansiva no me gusta A ver No ¿Qué pasó? No No quería eso Prefiero Que me reinicen Que volver Con los botones cambiados No El terremoto No me deja ver No, de nuevo No Bien, gané Tuve suerte Tuve suerte Tuve mucha suerte Ya Vamos 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 No El rebote Ahora Ni idea Cómo será la nueva moto Motocross Yo sé que es una motocross Pero ni idea Cómo será el manejo Dicen que Tiene la velocidad Del haveling Y el manejo Del ratroc Pero El problema Que tan Que tanto va a rebotar Es que esta moto rebota mucho Como es muy liviana Si se dan cuenta Cómo rebota Y a este Si que ha sido Una buena carrera No tenía ningún problema Ningún problema De nada 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 No, rebotando más Uy Casi Listo Va con la de nieve Me encanta esta pista Me gusta bastante El diseño Y la temática El doble para mi Empezando con el Pie de derecho Muy muy bien No Bien Muy 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 bien Voy bastante bien No Justo Justo Un milisegundo Antes Tenía pensado Utilizar Mi habilidad Justo un milisegundo Antes de que me lanzaran En el Big Bang Pero que bueno Que no lo utiliza No Acá viene El hombre de las nieves Ya me detuvo Por lo menos Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno 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 Como rebota La moto Es increíblemente Como rebota Dale Uff Disfruto bastante Esta etapa Es muy agradable De jugar Otro DJ Que no me sirve Para nada Vamos Y vamos a ver Que tiempo puedo hacer Tres Dos Uno Para 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 Ahí sí ahí sí No el doble había un doble ahí Voy a utilizarlo acá Aunque yo siempre remarco que se utiliza la segunda vuelta Acá Acá Hay mucha gente que puede chocar mi Mi habilidad Al igual que yo Que la puedo chocar justo ahora Pero no Me salve Bien 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 Muy muy bien Para 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 Me sirve, me sirve Así le puedo tocar a varios No No creía que me reiniciaran pero Ya, igual sirve yo Y que Me gustaría que en la actualización Le pusieron dos tubos escape y no uno Ah, es verdad que era el torneo ¿Cuánto tiene el primer lugar? Uno veinte, wow Bastante poco Voy a jugar con la del desierto Que no la juego hace mucho tiempo Siento que no la juego hace mucho tiempo Vamos No Ya, por lo menos me sirve A ver, la voy a guardar El potenciador Hasta el final Hasta que esté en el momento de correr A ver si lo alcance No, no alcance Fue, oh, oh El primer lugar que me lo robó ¿Cómo puede robar el primer lugar al último? No tiene sentido El primer lugar debería robarle el segundo mal Al último Vamos 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 Bien, bien Hacia el otro lado Ahora sí Gira, gira Me encanta la moto Es increíblemente buena Lo único que odio es que lo voy a quedando Pero Todo lo demás Me encanta Es súper rápido También Bien, gané No quiero jugar esta etapa Honestamente Pero Hay que jugarla de hielo Tres Dos Una Vamos Que me roben pronto Hágalo pronto A la siguiente vuelta No me voy por acá Lo único que sé A la siguiente vuelta No me voy por acá No Necesito avanzar un poco más Ahora No avancé lo suficiente No avancé lo suficiente Al agua Están atacando Full, full, full power Bien Bien Como acelera Me gusta como El sonido de la moto Es hermoso el sonido Sonido Listo Listo Llegué Date vuelta No creo un 3-60 Etapa de la playa Estamos listos Tres Dos Una He bajado la cantidad de jugas De Tiempo de que juego Beach Boogie Porque no quiero aburrirme de este juego Por eso he bajado la cantidad De live De este El juego Y cosas así Solo hago live De Beach Boogie Solo es cosa importante Nada más No me quiero aburrir de este juego No 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 Falta poco No 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 Impresionante la distancia que me separé de ellos. Impresionante la distancia. Pero gané. Se me olvidó sacar la miniatura. Así que la voy a sacar ahora. Voy a hacer un último intento pero voy a sacar la miniatura. De paso. Quiero ver si se ven los demás. Oh, ahí sí se ve bien. Así. Se ve cool, se ve muy bien. La foto. Ya, vamos. La terminaré igual. Para aprovechar el tiempo. No. Nada. Me desanimé totalmente. Que me pasa eso. Ya. Nos veremos en otro video. Adiós. Chau, chau.